ahora esto es un vídeo blooper gente de verdad que pasaron muchas cosas me acabo de dar cuenta ahora vamos a ver todos los bloopers que pasaron gente para que vean esto la robo hubiera pasado más bien pero resultó porque se trepó para allá yo creo que es el peso vamos a buscarla empujamos de qué hacemos le echamos de una de una bambúa si yo no vamos los tres la peza tuyo y de qué bambúa la va a enganchar vamos a buscar debe ser bien grande, mira que ella es muy grande vamos a ver está bien preparado si aquí estuviera esto es houston uh stay again please houston, we have a problem llegó Petra ayúdame a huinchar la madre, la ola, el diantre es lo mejor con Petra todo se puede y Petra, ¿dónde tú estabas? yo en el monte esperando, pero me tuve que montar aquí estoy a huincharme mira, dale que se nos pasa la bonada y tú te vas a bajar en ese bache bueno, hay que bajar en ese huinchar y Petra es la única que se huincha eh mira mira mira, espérate, espérate esos videos nos van a chotear eso es para echar nada más muchachos son las siete y media de la mañana ya llevamos una hora casi caminando estoy explotado vamos a buscar donde vamos a hacer la primera comida de esa militar esta estufa está buena, oíste si lo sacas esta sí que está caliente si me la presta para echar si, está caliente si 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 no sacamos el sartén bueno gente, yo voy a empezar a recoger mis cositas toda la basura y todo y nos vamos por ahí para abajo Kenneth vamos a recoger toda la basura yo vengo ahora naturaleza me llamó así que me voy a ir por una esquinita por allí y recoger toda la basura dime yo estoy harto de esa comida tú sabes cuántas veces yo comí esa cosa eeeeh ah, galletes papá, que clase de alma secreta eeeeh mira, eh, 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 eh a brezo rápido, a brezo rápido y antes que llegue guardi vamos a comernos seguida me paro a 밥 si él si estaba en el baño él ya va a tardar vámonos, vámonos estamos ready y Defosa como esta esa comida oye está loco ah hay papás clases alturas nos dimos en lo que él fue al baño papás y elfonso no quiso y no y sólo iba a decir la guardia y nosotros le dijimos no digas nada para mira cómo va cargado mira cómo va cargado lleva el palo ahí machete mira el bolsillo como lo tiene preñado mira tres manos ah y vamos a hacer unos cuantos videitos de ahora en este momento de cositas caras así vamos a abre la llave para hacer hay que sangrarlo supuestamente el jugo de md sabe malo como el diablo y yo porque si me comito la comida yo también verdad porque yo los obligué prácticamente a mí yo tiene una llave abre la llave dijo él estaba abierta bueno y afoso no deberías pegarte a tu mamila yo no me pego mamila ustedes son unos expertos en las mamilas pero es una pendeja para jalar sigue chupando tiene buen baño ahora todavía lo que se ve la bolsa hasta bajar bueno vamos ya y a eso no se le puede meter como una válvula que coja aire para que salga ay la válvula tiene todo lo que encuentra loco este lo convierte tú sabes cuando podemos hacer esto es parte del vídeo oficial y de verdad de verdad llevamos rato dando vueltas y estamos perdidos yo pudo haber traído un flair de esos que tiran para arriba y explotan por si acaso si nos ven o algo estamos en medio de una finca de entre 300 y 400 cuerdas así que te puedes imaginar y después que ir orinando el camino por donde vamos a pasar dios mío tiene hecho también oye elfonso lo tienes alimentado mira no se me mueve si no yo no se hizo el berro se da la vuelta por donde tu vienes bajando pero tu piensa que esto es el camino por donde tu dijiste que esta la subidita que tu me dijiste mira pero es que por ahí se baja no nos dejemos del camino claro pero ese es aquel si claro pero no es este este es el otro pero yo ahora mismo este yo no se me diga ahora mismo tu y donde estas tu piensas que esto es un camino o esto es un camino yo no veo camino eso yo lo veo natural yo veo un camino natural por el caminito vamos a coger por el caminito si Sancho denme un break que quiero grabar lo que traigan las comidas de ustedes vengo ahora sabes esa comida como que cae pesadita naturaleza llama no vayan a comer nada de lo de militar para yo grabar todo ok en lo que White D va al baño olvídate de la comida militar mira papi lo pienso en unos quesitos bien bregao ya tu sabes papá dale dale esto es a tragarla a tragarla antes que llegue que después llegue olvídate que si a lo que llega te va a tocar así disimulen cuando o sea habrá la comida y todo y guardar yo ya no aguantaba más, me pongo una caja de esa comida y me quedaba esmayado a y a Alfonso le encantó no, el quesito ya la corta, corta eso, que si viene Gordy nos mata ¿qué es eso? si Gordy no vea esto, papá eso es lo que nos traimos, mira ay papá, juguito de chino no queríamos más vitamina C de esa, de este, de Militar eso sabe a vitamina, a vitamina, esto no, esto sabe a jugo ustedes no saben de lo que es estar comiendo esa vitamina porque de verdad que ahí, espérate, que después viene por ahí para darle a la comida militar, está ya, ellos deben estar esperándome yo espero que han estado empezando, no, 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 yo no les deje abrir a la comida hasta que yo llegue, quiero grabar solo para ustedes pero miren esto que faltaba servir, ¿qué tú estás comiendo? comida militar si, ya descubrí, yo no había visto ese bulto ahorita cuando salimos y ahora sí que sí, y yo me estaba yendo a ir al baño y se estaban jaltando como pejos, papá están con libras de pan, jamón, queso, con quesito, con de todo, mira eso y yo acá estoy en mi comida militar y estos cojosos no querían comer si se estaban jaltando está comida militar déjame hacer, déjame hacer el video, me ha añadido dos libras de pan, mira eso Y aquel está desesperado por comer pan de ese, el video era para el maré, era para pan de ese. Pues yo voy a comer pan y te vas a comer loco, pues me falta todavía grabar mucho. Yo por lo menos estoy respetando como es, miren, no quiere prender en fuego, porquerías esas no quieren funcionar. Cállate, yo no comí eso, yo no comí eso, nada. El otro chistoso también andaba con una libre pan. Ya salió de aquí, sí me imagino que salió de ahí y por ahí vi una lata de tulis también, mira también de mezcla, qué pelotas de tramposo son. Mira, mira, si el vino preparado con jamón y queso y todo, que no sigas comiendo tanto que te voy a llevar a comer un sitio más chévere. Qué pena, brother, qué pena. Mira, el traje de limón. ¿Para qué goce? Para el 24 horas. Nadie va a traer limón. Vamos a hacerle esto 24 horas y aquí todo el mundo va a comer el marido y yo no me voy a despegar de nadie. Y si me dan aquí en el baño, me voy a hacer el baño ahí, pero no me voy a despegar a nadie. Va a comer el marido 24 horas o no importa y tú eres uno de ellos. Así que este es el video de los chistes. Me cogieron de bobo, se jaltaron de comida y me dió un guillo jaltándome de eso y preguntándoles que por qué no tenían hambre. Yo se lo dije, yo se lo dije. No, pues ahora vamos a hacer un video 24 horas comiendo esta mierda y esta comida. Me comí las dos, dos capiones, dos, cayó. Yo me gustó la comida militar, me encantó, me encantó, yo para eso que estaba en Wendy. Eso sí te digo, el de 24 horas me voy a traer la escocita, no hay break, ya no confío en la pendeja. Y que en verdad que estaba bueno. Estaba bien bueno, esa comida militar estaba bien buena. Y lo que me imagino, se jaltó una libre pan con jamón y queso y trajo como 6 pasteles. ¡No! Entré la caja tirada por una esquina para escondidas. ¿Qué le hizo eso? No, este quesito. ¡No! Y tú no compartiste nada de eso. ¡Está brutal, loco! ¡Está brutal! Yo no comí nada de eso. ¡No! Yo no comí. Yo comí comida militar. Comida militar con lo que yo comí. Sí, claro. La mía decía que sí. La mía decía... No, no, olvídate el tubo que es en el, ¿verdad? Ahí, dale. ¡Vale! ¡Mira! Me dio un asco aquí. ¡Mira! Esa comida me cayó. ¿Quién fue el del peo? ¿Qué pasa? ¡Mira! 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 ¿Quién fue? ¡Mira! ¿Quién fue tú? ¿Tú o quién es? Si hablo, pero te voy a decir una cosa, una bomba asquerosa lo que soltaste. Es que la comida militar me cayó mal. Pues te lo creo, ¿sabes? Te lo creo, ¿sabes? Te lo creo porque, papá, mira. Tengo ojos aguados. De, 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 por poco vomito. Y es que esta gente estoy jarto con un pejo. Esta gente se guillaron. Pero yo me jalté de comida militar. O sea, ellos se guillaron. El Bardot fue el primero que descubrí que trajo pan y tulip. Y después vino Kenneth y sacó una libre entera con jamón, queso y como seis quesitos y medio mundo. Y les habla a Clara. Yo me comí un quesito cuando lo descubrí. Pero lo demás ha sido comida militar. Y vamos a seguir enseñándole más cómo fue que hicimos este video. Ya poco a poco les voy a enseñar. No tenemos problema. La comida militar a mí me manda para el baño y Delfonso lo manda a sopletear. Lo mandamos para atrás, papá. Ya que hicimos un video de blooper, pues, tenemos la agua aquí, cerquita. Nosotros no caminamos nada. Y miren, aquí tenemos aquí, la copita de Tetra de la Caimana. Así que, y Delfonso, vístete de Petra para que nos busque en el video que llamamos al link. La batita de Petra. Claro, no la vas a ver en Babydoll. Claro que no. Así que, bueno, tédate eso bien chulería. ¿Dónde ahora? Yo mismo. Tratamos de pegarle fuego a algo y miren, la condenada bolsa no quiere apagar. Está llena de hormigas bravas y ahora no quiere apagarse. Me da miedo que se nos queme el agua aquí dentro. Estamos grabando para el video de los bloopers. Le toca vestirse a Idelfonso de Petra. Así que, Evandro, consígueme la... Oye, por poco se nos prende la bolsa en fuego adentro de la boca y nosotros allá adentro tuvimos que parar de cajera. Que se le pende a este que... Ah, eres tú botando el MRR. Consígueme la copita de Petra. Ah, mírala ahí. Y Idelfonso, acuérdate que hay pantalones cortos y todo para Petra. Una cosa bien chulería. Gente, no se preocupen porque Idelfonso está en pantalones cortos. No, no, nada. Bueno, es más. Lo grabamos cuando tenga los pantalones puestos. Oreo, queda ahí todo bien. Mira, este. Fíjate el portón. Dímelo, Oreo. Fíjate. 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 Idelfonso con sus pantalones de playa. Todo bien chulería. Estamos haciendo algo, gente, para que ustedes se rían, para que la pasen bien. Esto es un video de blooper. Yo nunca he hecho un video exclusivamente de blooper. Hoy sucedieron muchos blooper. Y les voy a dejar saber, gente, que miren, toda esa montaña que estuvimos ahí, y fue todo de esa vuelta que hicimos nada. Y yo creyéndome que yo estaba. Yo siempre creí que yo estaba allá. Pero llegar de ahí, aquí, ya me di cuenta que es un día más. De verdad que esto es gigantesco. Yo no sabía lo apoteósico que es esto. ¿Esto es la gota roja? Sí. Qué cambio increíble. Ahí estamos más o menos en la caimana. La caimana, gente, la bestia, la muestra, la potra, la caballota. La caimana tiene que ponerse una ropita para que haga como que se vea mujer de verdad. ¿Me entiendes? Esa ropa en el video no la van a ver. Así que yo ahora lo que Idelfonso se la pone, pues yo no voy a grabar más nada. antes de estar rodando una puerta para que se vea mujer de verdad. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y la compramos como 48, ¿sabes? Ahí le pusiste el último clip. Mira, pongo un par de hojas. Pongo un par de hojas. Esto es para el cubi. Ahí va Petra a dar la vuelta y a buscarnos a nosotros. Este es el video de los bloopers, 100% de los bloopers. Nadie se ofenda ni nada, gente. Esto es para gufiar y para hacerlos reír y para entretenerse, porque hay videos como este que grabamos del MRE, que no hay carro, no hay estación. Pues le dimos un poquito de toque chistoso y morboso. Así que vamos a caminar nosotros a hacer que estamos saliendo. Dios mío, ¿dónde está la gente? Que estoy haciéndole un favor al link. Me mandó a buscar a los muchachos que están en la finca para que los fuera a buscar. Yo estaba fregando en casa y me cegaron de fregar para venir a buscar a los muchachos que están en la finca, a ver dónde están ellos en la finca que yo no sé ni dónde están. Dios mío, míralos ahí, los encontré, estos militares, míralos, vestidos de militar, es tan lindo, ¿verdad? Que me puso mal. Ahora es que empezó el relajo con Petra La Caimana. Ahora nos vamos con Petra. Vamos a guardar mi machete, nos vamos con Petra. Bueno, Petra, cógelo con calma, no te vuelvas muy loca, que Mujeres al Volante se acabó. Todavía estamos en Mujeres en Volante. Bueno, ahí fue tu presentación y tu debut. Petra La Caimana en Mujeres en Volante. La potra, la potra. Y tú vives aquí en el barrio y vienes y sabías. Me mudé para el barrio para estar cerca de todos ustedes. Mira para allá, pues para tu casa no vamos, llévame a la mía, así que vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Petra La Caimana guiando. Subir que llegaba. Aprieta el Brasil ese. Aprieta demasiado. Hay que buscar el patraco y de Alfonso por el baño. ¡Oh! ¿Qué hizo que nos hagan ahí? Vamos a ver que andamos en la Toyota y a este le gusta partir punta de. Ahorita, y Alfonso se queda en el baño. Ay, dejamos ir de Alfonso. ¿Qué es así? Hay que buscar a Alfonso ya mismo. Tú puedes venir a buscar a Alfonso. Bueno, yo lo menos que quiero a las tres y pico de la tarde, que son casi las cuatro. Una goga vacía, por favor. Así que Petra, con calmita y sácanos lo más pronto posible. ¿Sabes por qué? Nosotros estuvimos todo el día comiendo comida militar. Todo el día. Estos dragones que están allá atrás se llevaron quesitos de panadería. Se llevaron pan, se llevaron jamón, se llevaron queso, hicieron trampas. Hicieron trampas. Yo en todo momento comiendo mi comida militar. Tú sabes que yo quiero. Yo quiero pollo del sonjil, en donde Queden lleva la Gelson y en donde voy a llevar a Jaime. Pollo del sonjil de sidra. El problema es que hacen como una hora y pico o dos agra, fue que me comí la comida militar. Y cuando me fui un momentito a grabar unas cosas y hacer unas cosas aparte, se estaban jaltando de pan con jamón. Así que vamos a esperar que de un poquito de hambre y vamos para el pollo del sonjil en sidra. No, porque esa comida es salada, oíte. No, ni para arriba. Se me acuerdo que le salió ahorita poco espíritu. Muchachos, no están en el peo, que por poco le faltaron a la nariz, guay. Esto tuvo camaro. Sentido bolitas, sentido bolitas, suave, suave. Suave, suave, suave. Dos bolitas de caca en los joditos de la nariz. Lo que se ha dicho. Hay que cerrar el puerto, hay que cerrar el puerto. Hay que cerrar el puerto. Se me va el bracier porque ando con tantos hombres aquí. ¿Y cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? Apretado. Está apretadita. Está apretadita. Aquí el truco es la cuneta. Mira, esa es la cuneta donde van las dos gomas. Ahí es la cuneta. Hola. ¿Para qué me mandaste la vieja esta, Petra? Ay, Dios mío, hola. No puedo llamar a nadie. Para que no te mande a alguien. Pues mira, aquí estamos con Petra, la caimana. Vamos a salvarlo entonces. Sí, en bata y medio mundito. Deja que tú la veas. Quiere llevarse a Kenneth para la casa. Ahora vio a que conocí a Kenneth hoy por primera vez. Estoy enamorada. Ja, 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 ja. Dale. Aquí tenemos un problema. ¿Qué entiendes? La salida de la cuenca se ha puesto malo, malo, malo. Yo no sé cómo tú subiste por ahí para buscarnos. Me vas a ver cómo voy a salir ahora. Suave, 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 que no quiero que caigas ahí. Vamos a ver cómo te explico. Espérate, espérate. Esta vez ni para la cuneta vas ni para la madre. Así que no hay cuneta ninguna clase. La clase cunetón allá abajo y colosa, papá. Eso es lo feo. Baja, mantente acá arriba. Más para mí, más para mí. Ahí, ahí, ahí. Más, 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 más. Dale. Ya si cae, no importa. Con calmita pasear. Abierto y no importa. ¡Pando se asustó! ¡Yo soy la caimera! ¡Mira cómo lo saqué! ¡Por aquí yo subí! Y con locker o sin locker. No hay que cerrar el puerto. ¡SIN LOCKER! Móntate. Ahora los quejo a los chicos guiando. Mira la gente mirando, te están diciendo. Javi, móntate. Por poco caes allá abajo, mira. Ay, Dios mío, el poco nos mata. Vamos a llevar a Petra a su casita, Petra La Caimana. Te doy las gracias por habernos buscado. De verdad que hubiésemos salido como a las seis de la tarde. De tan lejos que estábamos. ¿A ti no se te hizo largo? Porque andabas en la Jonell. Exacto. ¿Te gustó la Jonell? Sí, me encantó la Loba. Bueno. La Loba no. La otra. La otra. Ay, no se se oye feo la otra. ¿Y tú vives aquí en Ceiba? O sea, si ya verás mi casita. Ah, bueno. Pues vamos a llevarte a tu casita. Que nosotros tenemos otra misión que tenemos que cumplir. Y ya tú estabas haciendo tus quehaceres de hogar y todo eso. Estaba fregando. Vamos allá. Bueno, avísame dónde eres. ¿Aquí? Por aquí. Ok. Por aquí para arriba es que yo vivo. Mira mi casa ahí. Ay, qué linda Rosita. Ya está la puerta abierta y tú dejaste. Sí, es que esto es confianza. Bueno, tú vamos a darte en tu casita. Muchas gracias. Y cualquier cosita que algo pasa te estoy llamando otra vez. Qué cosa fea. Pero ni bojacho, mano. Ni bojacho. Mira, mira. Esa acá está en tu casa. La llega a ver mi tío del otro lado y ve esa mujer con ese pelo. Si vas a decir, qué diablo es esa. Me tiene esa casa. Esa es hasta los cupones pintándose el pelo. Bueno, nos cambiamos de vehículo y estamos en la limpia finca, gente. ¿Saben dónde vamos? Yo lo dije. Vamos para el Sun Hill. ¿Qué? McDonald's. Te voy a llamar al Sun Hill. ¿Tú fuiste una vez? ¿Tú no has ido? No has ido. McDonald's fue conmigo. Y Kenneth no ha ido nunca. ¿Qué es un hotel? Qué caray hotel. Tú verás lo que vas a probar. Un pollo bestial. Así que vamos para el Sun Hill. Se me olvidó. El Sun Hill. El Sun Hill. Y de ahí lo voy a llevar para que vean. ¿Tú nunca has visto haciendo sabanera? No. ¿No? Lo voy a llevar a ti aquí para que vean lo que es haciendo sabanera. Bueno, ahora sí, gente. Ahora sí terminamos nosotros. El pollito de Sun Hill. Miren qué bonito. Un sabor bien bueno. El Conso me deja saber ya cuando lo pruebe. Y nos despedimos de este video de Blooper. Ya probate. Los coditos. Están buenos coditos, ¿verdad? Está todo bien bueno, papá. Y el cuerito, ¿verdad? Muy bueno. Así que ahorita nos despedimos, gente. Bueno, gente. Y ahora sí nos despedimos de este video de ustedes. Estamos aquí en Sidra, en Hacienda Sabanera. Mirando, enseñándole a Idelfonse, enseñándole a Kenneth. Este lugar tan hermoso, ¿verdad? Pasamos un día espectacular. Sí. Nos lo gozamos un montón grabando para ustedes. Este es el video de los Bloopers, ¿verdad? De lo que sucedió detrás de cámara. Ahí vieron un poco de cómo hacemos un video. Déjenme saber si a ustedes les gusta eso de los Bloopers en los videos. Entonces yo los separo aparte y les saco un video de las cosas de cómo hacemos, qué inventamos y qué ideas tenemos cuando estamos haciendo un video. Porque eso ustedes no lo ven nunca. Se queda en los chats de nosotros y todos. Así que déjenme saber y déjenme saber si quieren ver más a Petra la Caimana en los videos, gente. Así que cuídense mucho. No olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!